¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí en otra emisión de Ecotopía. Bueno, ya otra semana más y hemos tenido buenos resultados que, gracias a ustedes, hemos tenido muchas visitas en YouTube y aquí en la página donde interactúan con nosotros. Gracias por sus comentarios que nos han dejado. Quiero hacer este… bueno, ahorita unos compañeros vienen, Saúl no tarda, ya está aquí preparando últimos detalles con nuestro invitado, pero quiero hablarles sobre algo interesante, una marca muy conocida pero que está empezando, o sea, ya está empezando pero es conocida y quiero hablarles de Secreto y Arte. ¿Qué es Secreto y Arte? Es una empresa que se dedica a elaborar jabones de la más alta calidad con… con… por ejemplo, con ingredientes naturales, este me lo mandaron apenas, creo que es uno de los nuevos que salió, si no más… miento. Este jabón tiene propiedades antisépticas, calmantes, depurativas, está elaborado con té verde, o sea, imagínense qué interesante es este, aceite de cava con aroma piña y mora azul, recomendado para toda la familia, es especialmente para pieles sensibles. Si lo ven, tienen un olor… wow, o sea… y también nos mandaron estos aceites que sirven para masajes. Vienen en varias presentaciones, son aceites para masaje, me parece que este es de 100 mililitros, 250 y 125, con olores de… bueno, quiero ver sus propiedades, es aceite de chavacano, verbena, que ayuda a humectar la piel. Estos jabones son orgánicos y esto también contribuyen a nosotros, al medio ambiente, a cuidarlo, porque como ya habíamos dicho, muchas de las veces dijimos que… o estamos con ese mito de que entre más espuma hagan los jabones, son los que van a limpiar más y no, o sea, estos no tienen tantos espumantes y nos ayudan a cuidar el medio ambiente. Bueno, ¿qué más? Quiero hacer mención de que nos escriban ahí a nuestro correo que tienen, o mándenos sus comentarios a los teléfonos que están en 4752-2848. Escríbanos y nos dicen de más o menos qué es lo que… para que estén con nosotros debatiendo el tema con nuestro invitado, que es el doctor Mario Magallón, que ya en unos instantes está aquí con nosotros. Bueno, la semana antepasada se hablaba de que el avance de las nuevas tecnologías, de hace mucho el hombre se ha preocupado por crear armamento y bombas que destruyen al propio hombre, y que en lugar de preocuparse de diseñar elementos a favor o mejorar del medio ambiente, hacemos cosas que pues no, en realidad no sirven. O sea, quiero que nos manden su opinión sobre este tema que va a estar muy interesante y pues nos manden sus comentarios. Creo que vamos a ir a un corte y regresamos. ¡Gracias! 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 Mali Nali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali, Mexico y Vegetalis de Morelos te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013 iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Mali Nali en el Instituto Crecer, ubicado en las Flores 313, Colonia Las Águilas coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis participan el Colegio de Salud Holística de Cali, Mexico, Mali Nali Vegetalis, Medicina Tradicional, Mayahuel Cali de Morelos y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías México-Perú participen en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú en la Ciudad de México, informes en Planeta2013.tv y al 6387-6635 Regístrate en línea, una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional invitan Cali, Mexico, Grupo Cultural, Vegetalis y Holística México ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, ya estamos aquí de regreso y adivinen con quién me encuentro aquí con la fundadora de Secreto y Arte Lupita Gutiérrez bueno, quiero preguntarte ¿cómo surge Secreto y Arte? ¡Gracias por ver el video! para estar aquí con ustedes para estar aquí con ustedes platicando sobre mis experiencias de trabajo mira, Secreto y Arte surge a partir de una necesidad básica una necesidad personal la cual me preocupo por mi persona por mi apariencia y sobre todo por la apariencia de las demás personas generalmente las mujeres pues nos evocamos nos evocamos más, perdón, en lucir bien, estar bien, sentirnos bien entonces, ¿qué es lo que pasa? pues bueno, me di a la tarea de investigar de cómo podría yo hacer beneficio personal y hacer un beneficio a las demás personas desde luego a toda la familia a partir de ahí pues me empiezo a investigar me voy a determinadas capacitaciones y pues total de que encuentro algo que es 100% natural bueno, Lupita, dime ¿tú qué haces, por ejemplo, con estos jabones? ¿de dónde sacas las esencias? ¿cómo haces los extractos? ¿cómo es que los elaboras? mira, este pues yo te voy a ser honesta yo no elaboro los extractos ni los obtengo sino que yo los adquiero pero te puedo asegurar que son de alta calidad ¿sí? los jabones que yo estoy fabricando están elaborados a base de glicerina que es la base están elaborados a base de aceites esenciales y pues sobre todo cada aceite tiene propiedades necesarias que nos ayudan a nutrir nuestra piel y dime ¿de dónde surge secreto y arte? ¿por qué es secreto? ¿por qué arte? bueno, secreto es precisamente porque yo sé a partir de cuando tomo mi capacitación me encuentro con algo muy raro y pues preocupante para mí porque las personas que me hicieron y me apoyaron en mis capacitaciones nunca me decían cómo poder elaborar un jabón de alta calidad sin embargo a partir de cuando me voy a un curso me voy a otro y no quedo conforme e insisto en buscar aceites esenciales de alta calidad pues entonces a partir de ahí yo este me enamoro de esta arte es un arte porque cuando los elaboro creas diseños creas colores creas formas combinas propiedades entonces es es una verdadera arte créeme que me encanta elaborarlos y cuando yo los estoy haciendo lo hago con mi mejor esmero entonces estamos promoviendo este jabón los invito a todas las personas que que nos están viendo nos están escuchando que ojalá y que tengan tengamos la oportunidad de poder hacerles llegar hasta su hogar este este bello producto que hemos elaborado con mucho cariño para ustedes mi teléfono es el 722 333 7207 bueno Lupita y dime o cuéntame que estos jabones o los productos que tú elaboras si sabes a qué es ecotopía a qué contribuyen a cuidar el medio ambiente bueno mira ya actualmente yo desde el principio te mencionaba que surgen de una necesidad personal tú sabes que la 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 industria está a la orden del día entonces pues yo la verdad pues hay marcas buenas pero que únicamente te hacen una limpieza natural o te hacen una limpieza instantánea pero que pues nada más se puede decir los utilizas para bañarte pero estos jabones tú lo mencionabas hace rato cuando estabas promoviendo que pues nos ayudan a mejorar el medio ambiente porque no tienen conservadores químicos son naturales los aceites hasta donde yo tengo entendido y me obtuve una información muy concreta que son elaborados o extraídos de plantas 100% naturales medicinales y pues este pues nos ayudan a mejorar tanto el medio ambiente y nos ayudan a nuestra salud ok entonces esto no se podría decir que no trae ningún químico no 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 que daña la piel por ejemplo yo he visto reportajes o he leído artículos donde dice que a veces los jabones o las cremas en vez de ayudarte te perjudican con los rayos solares esto que hace o que tienen algunas propiedades si mira tienen propiedades este jabón que hice llegar el día de hoy este mira es está elaborado a base de té verde el té verde tiene propiedades altamente antioxidantes tiene contiene también aceite esencial de cava este aceite esencial pues nos ayuda este principalmente a las personas que tienen la piel muy sensible y sobre todo cuando te expusiste azul no sé si has notado o te ha sucedido que la piel te queda muy irritada entonces lo puedes utilizar con toda la confianza te hidrata y también tiene un aroma agradable que es de piña y morazul con los aromas tú haces algo con la salud o que tiene que ver mucho tiene que ver con las aromas dentro de tus jabones porque mira los aromas tienen que ver con la salud por ejemplo el del aroma depende del estado de ánimo que tú tengas por ejemplo hay jabones relajantes como el jabón de lavanda al olerlo tú ya te sientes relajada te sientes bien tu estado de ánimo cambia por ejemplo el aceite de naranja que es un aceite el cual tú este su aroma si su aroma este es nos ayuda a reanimarnos estimular es estimulante entonces tus jabones son terapéuticos en resumen todos los jabones que nosotros elaboramos son terapéuticos yo sé que ustedes me van a dar la oportunidad de enviarles otra gama que sirven para la celulitis que sirven también para la este para reducir talla y este y pues lógicamente nos van a ayudar a nuestra salud que bien que interesante no pues y creo que así ayudamos más a la industria artesanal a la industria en este caso mexicana porque tú eres mexicana y pues creo que una de las cosas bonitas de esto es que no contaminan tanto como los otros es lo que decíamos que cuántas de los ríos o lagos tan lindos que están contaminando mucho por este tipo de productos que tienen tantos químicos y a la hora de el agua pasarla a las tratadoras no se puede por eso y estas estos ingredientes que tú utilizas son naturales exactamente eso es lo interesante ¿no? y dime de los aceites mira este actualmente la gente se preocupa por este también relajarse este tipo de aceite pues lo utilizan las personas que dan masajes terapéuticos ¿sí? entonces este aceite está elaborado a base de aceite graso de chavacano también está elaborado a base de este aceite esencial de verbena entonces ¿qué es lo que hace? cuando acaba la persona de dar su masaje pues deja la piel hidratada y con un aroma fresco al dejar el aroma fresco en tu piel pues ya hay una mejoría en tu estado de ánimo ah ok es lo que te iba a preguntar una pregunta interesante ¿no? que también estos ayudan al estado de ánimo y ya últimamente como bueno sí en la actualidad ¿cómo vivimos con tanto estrés tanta preocupación y creo eso es lo que las cosas que más nos enferman ¿no? la mayoría de las de las mujeres sobre todo nos estamos preocupando y caballeros también porque así hay caballeros que también cuidan su apariencia personal entonces estas personas se preocupan por sentirse bien ¿qué es lo que hacen? recurren a las personas que se dedican a dar masajes a veces a veces adquieren por su cuenta los aceites o ahí mismo se los se los venden se los se los aplican y pues salen muy bien relajados de ese bonito masaje que les dan bueno pues que interesante es lo que te decía oye una pregunta que nos hacen los jabones solamente son de uso corporal o como son utilizados mira no solamente este tenemos este una gama especial nada más para el cuerpo no son especialmente para para nuestra para nuestro rostro para hidratarlo para quitar el acné para ayudar a reducir manchas para irlas desvaneciendo entonces también utilizamos los jabones para nuestro rostro ok y como recomiendas usarlos es en el día durante la noche mira hay gente que tiene necesidades específicas entonces este dependiendo del tipo de problema que tengas pues este lo es como lo vas a utilizar mira hay jabones en los cuales este cuando la persona manifiesta acné pues lo debe de utilizar tres veces al día lo recomendable es es debe de ser de uso personal y sobre todo alejarlo de los agentes que puedan contaminarlo exacto este no podemos dejar el jabón en el baño y que si tienes acné y vas de baño si lo dejas ahí pues lógicamente como el baño es un lugar muy húmedo ahí es donde se centra en el mayor porcentaje de los hongos bacterias y por eso muchas veces dicen es que tu jabón no sirve ni nada pero creo que ese es el secreto ¿no? uno de los secretos ese es uno ese es uno de los secretos este mantenerlo para este alejado de los agentes que puedan contaminarlo y también quiero decirte que bueno invito a todo el público que nos está viendo que se atrevan a conocer nuestro producto que de verdad les va a encantar es maravilloso de verdad bueno quiero agradecerte Lupita por estar aquí con nosotros y mostrarnos tus productos que elaboras y muchas gracias por estar y ojalá y se contacten muchos contigo bueno quiero mandar a un corte comercial porque aquí ya estamos listos aquí en el estudio ya está el profesor Mario Magallón y bueno vamos a un corte regresamos gracias mali nali el colegio de medicina tradicional de cali módico y vegetalis de morelos te invitan a participar en el diplomado de medicina tradicional etnomedicina y herbolaria de méxico y del perú que se impartirá con expertos curanderos de morelos en el distrito federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013 iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de mali nali en el instituto crecer ubicado en las flores 313 colonia las águilas coordinado por el biólogo carlos gómez director de vegetalis participan el colegio de salud holística de cali mexico mali nali vegetalis medicina tradicional maya huelcali de morelos y el instituto de medicinas tradicionales aplicadas y artesanías méxico perú participen el diplomado de medicina tradicional etnomedicina y herbolaria de méxico y del perú en la ciudad de méxico informes en planeta 2013 punto tv y al 6387 6635 regístrate en línea una de las mejores opciones en méxico para conocer y practicar la medicina tradicional invitan cali mexico grupo cultural vegetalis y holística méxico acércate viajano o 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La semana pasada, perdón, ya estábamos aquí haciéndole promoción. Es nuestro invitado especial. Pues sí, les damos las gracias por su paciencia. Tenemos un gran personaje. Es de estos personajes vivos que de alguna manera la UNAM y nuestro país tiene. Y le damos la más cordial bienvenida al doctor Mario Magallón. Lo invitamos porque nos interesa mucho su opinión para que todo mundo se entere acerca de qué opina él acerca de la ecología. Qué problemáticas reales estamos enfrentando hoy, no sólo a nivel nacional sino a nivel mundial con respecto a este tema. Y le vamos a ceder la palabra para que nos vaya obsequiando algo de su sabiduría. Muchas gracias. Ante todo, el problema de la ecología se inicia propiamente en la producción de la tierra en los años 70. Realmente se perfilaba el gran problema de la destrucción del medio ambiente y era urgente por las organizaciones internacionales y la ONU proteger la naturaleza. De allá hasta acá ha pasado muchísimos años y realmente se han ido planteando una serie de horizontes importantes que las consecuencias ahora vivimos desde la destrucción del medio ambiente, el aumento de la temperatura, el deshielo de los polos. Entonces encontramos cosas bastante curiosas, la acumulación de gases tóxicos, las formas de producción de invernadero que ha generado una alarma en la naturaleza. La tierra es un planeta vivo, un planeta donde nosotros necesariamente tenemos y necesitamos protegerlo, cuidarlo. Y esto implica también plantearse una ética. Bueno, una ética, la ética es nosotros, el cuidado de la naturaleza, el amor a la naturaleza. La naturaleza, filosóficamente, es el sustento, es la raíz donde estamos radicados todos los seres humanos. Por eso es importante que cuidemos de la naturaleza, la amemos. Y esto tiene que empezar desde la casa. El gran problema que hoy tenemos, tenemos consecuencias, todavía no son fácilmente calculables. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que la naturaleza sea cuidada y protegida. La naturaleza no hay nada, la naturaleza no tolera la imperfección. Entonces, si la naturaleza no tolera la imperfección, lo que estamos haciendo con ella es un atentado contra ella. Tenemos que asumir ciertos principios y valores, porque en torno a ello nos está fundamentalmente la vida. Claro. Doctor, yo tengo una pregunta para usted, muy interesante. Acaba de decir que, bueno, el respeto hacia la naturaleza empieza desde la casa. ¿Usted, desde cuándo cree que esto se ha perdido, estos valores, ese respeto hacia la naturaleza, desde cuándo se ha perdido? Hay pueblos, hay tradiciones, los pueblos originarios tienen una tendencia a la protección de la naturaleza, que implica una forma de equilibrio. Sin embargo, el ser humano por sí mismo no tiene la característica de la protección de la naturaleza, no tiene una tendencia ecológica. Tiramos basura, protegemos. Entonces, se requiere educar. Hace muchos años, quizá, por ejemplo, en América Latina, los pueblos, los países pobres, en América Latina, tienen el gran problema de acumular basura en toneladas. Entonces, que no tienen una razón de ser, yo creo que tenemos que reeducarnos, plantear un horizonte. Se está intentando, apenas temerosamente, los libros de texto gratuitos. En México, en algunos países de América Latina, en los pueblos originarios, en su propia lengua. Pero yo creo que el tiempo, es un tiempo largo porque el ser humano, la contaminación se inicia realmente cuando se rompe con el equilibrio, con la aparición del hombre, del Homo sapiens. Entonces, es muy largo y ahora nos surge. Creo que no hemos ido a Homo sapiens, porque estamos destruyendo. Creo que no hemos pensado y creo que la naturaleza de la humanidad es olvidarnos y olvidarnos estamos del planeta, o sea, que es nuestra madre tierra. Nuestra madre tierra, la Pachamama en las tradiciones incas y la raíz y lo que nos da fundamento. Queremos agradecer a la familia Bautista, que desde Tejupilco nos está enlazando y le manda saludos a Brenda. Tenemos también aquí participando a una señorita que se llama Carmen Aide Matos, que nos hace una pregunta interesante para el maestro. Nos pregunta acerca de la identidad. ¿Qué podríamos hablar ahorita con la problemática de identidad que se está dando en esta destrucción en Egipto? O sea, está la parte ambiental, pero también está la parte destructiva humana. ¿Qué podríamos aportar? Pues muchísimas cosas. Lo que pasa es que lo que está pasando en Egipto, hay un problema de una legitimidad de gobierno que lo tiraron por una iniciativa militar. Y ahora se han volcado a las calles, los demócratas, aquellos que de alguna manera eligieron, y los atentados han sido brutales. Se rebasan mucho más de 500 muertos en este momento. Entonces encontramos que hay, primeramente, no solo un problema de identidad, hay un problema de desestructuración de la vida, de la destrucción. La vida es el horizonte. Entonces, realmente, para medir en armonía en el gobierno y en las prácticas, es importante que nosotros efectivamente podamos definirnos hacia dónde queremos ir. El caso particular de Egipto es un caso muy grave, pero este fenómeno lo tenemos aquí en México, en las manifestaciones. ¿Qué es lo que se busca? La identidad busca una forma que es tránsito, que es camino, que es historicidad. Y es esta realidad la que nos coloca en una situación realmente en crisis. ¿Quiénes somos? ¿A dónde queremos ir? Porque es base fundamental de la protección de la vida. No solo la vida humana, porque la vida en general como una categoría filosófica, que tiene una base ontológica, metafísica, que nos da fundamento en la vida. Entonces, la destrucción de la vida, las guerras, en este caso, las manifestaciones de destrucción, particularmente en Egipto, pues hay una destrucción, un atentado contra la identidad y el modo de ser humano. Sí, recordemos que la humanidad, hasta cierto punto, nos olvidamos de quiénes somos. Eso es lo que está hablando el doctor Mario, que ese es un problema de identidad en el que todos, no solo olvidamos nuestra esencia, por eso habla de un término ontológico y metafísico, para la gente que no está emparentada con temas de filosofía. La ontología es el estudio del ser en cuanto tal, entonces estamos perdiendo incluso la dimensión humana, no solo a nivel grupal, sino también a nivel personal. En este sentido, doctor Mario, quisiera hacerle una pregunta. El día 13 de agosto se conmemoró de 1521 esta conquista por parte de los españoles a nuestra civilización azteca, y curiosamente también ahora por tradición se celebra el Día del Maíz, y curiosamente día 13-14 firman unas empresas transnacionales con el gobierno federal y Zagarpa, esta cuestión del maíz transgénico, de semillas que de alguna manera ya van a tener otro tipo de compuestos. ¿Qué opina al respecto de esta situación? ¿Se puede ver desde el punto de vista ético, se puede ver desde el punto de vista bioético, ecológico? Yo creo que se puede ver en distintos horizontes, el horizonte fundamental es ético. Yo pienso que es ético porque el atentado de la conformación de la estructura molecular del maíz, el maíz transgénico, realmente es un atentado porque hay un rompimiento con el equilibrio de la naturaleza, el equilibrio de la naturaleza, ¿por qué? Porque tiene protección incluso contra plagas, que rompe con la cadena del proceso fundamentalmente del maíz. El maíz puede producirse mucho en grandes cantidades, pero lamentablemente, lamentablemente, estamos en una situación verdaderamente grave, porque los transgénicos no han dado buenos resultados, han generado un gran desequilibrio, no es porque Greenpeace y todo, porque hay una demanda comprobada efectivamente. México ha estado trabajando con transgénicos. Entonces, si México ha estado trabajando con transgénicos, miren, por ejemplo, todas las empresas transnacionales que practican alcohol de alimentos, utilizan productos transgénicos. Entonces, el gobierno ahora efectivamente está rompiendo con esas reglas. Y hay una corriente muy fuerte en la cual nosotros estamos verdaderamente involucrados. Tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Qué pasa, doctora, ahí? O sea, ¿qué pasa con nosotros, los seres humanos? Que nosotros permitimos que esos alimentos lleguen a nosotros, porque nosotros somos los que estamos contaminando todo. Y, pues, no cuidamos la tierra. Y eso hace que, pues, haya menos producción de esos alimentos y sean así generados. O sea, ¿por qué esa...? ¿De dónde sale esa mente de nosotros? Aquí hay un problema. El problema es de capital, mercado y consumo. Entonces, nosotros la información nos llega fragmentada. No tomamos transgénicos. Nosotros en la Universidad Nacional, en la investigación, hay gente en pro y en contra de los transgénicos. Pero el público en general, la sociedad mexicana, requiere estar informada. Desde el punto de vista de la política, los políticos, con todo respeto, a veces no tienen una posición de interés a aquellos que representan sin los intereses del capitán. Entonces, yo creo que aquí tenemos que informarse e informar. La obligación de los políticos, de distintos niveles, es de informar, sobre todo la base fundamental de la alimentación, es importante. Informar al público en general, a la sociedad mexicana, los pros y los contras. Y a partir de eso, buscar las formas que permitan realmente un desarrollo realmente sano, efectivo. Pero no se ha hecho hasta ahora. Yo creo que en general en el mundo, Estados Unidos utiliza, por ejemplo, sistemas transgénicos, pero para producir otro tipo de alimentos. Por ejemplo, alimentos por animales, que es el que estaban metiendo a México el último año. En este caso, por ejemplo, Estados Unidos está exportando a México aproximadamente, está exportando aproximadamente a México más de 15 mil millones de toneladas de granos. Y muchos de ellos son transgénicos. Y el gobierno dice, bueno, pues eso no importa. Hay que darle de comer a un pueblo hambriento, como es México. Tenemos aproximadamente, según el INEGI, aproximadamente tenemos casi el 53% de pobres. Y bueno, hay que alimentarlos como sea, a cómodo lugar. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, una protección, con un programa establecido de educación, de compromiso. Porque el compromiso es con la tierra. El compromiso es con nuestras futuras generaciones. Ustedes son tan jóvenes, pero ustedes tendrán hijos. Y ofrecerles un México sano, con mayores compromisos, con mayores posibilidades de desarrollo. Entonces, yo creo que, y tenemos incluso la capacidad científica, tecnológica para hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? Porque allí está involucrado realmente el capital, el consumo y el mercado. Y por encima de eso no hay nada. El ser humano, la vida misma, es mediatizada, es utilizada. Entonces, es gravísimo. Lo que nos está queriendo decir el doctor Mario es que realmente con este sistema que impera, todos nos convertimos en mercancías, por eso somos manipulables, como un grano de maíz. Y su propuesta es precisamente desde el punto de vista de la ética y la educación. Por eso hablamos de ética. En este sentido, para la gente que nos escucha, que no está muy emparentada con este mundo de la filosofía, ¿cómo les podríamos ofrecer que se enamoren, que sean seducidos? Por la ética. Bueno, estamos en la seducción natural. Nosotros vivimos en la vida cognitiana con cierta un etos. El etos realmente es la forma de relación con los demás individuos socialmente, con un compromiso, con esas responsabilidades. Nosotros, ¿cómo tenemos que asumir un ejercicio ético? La ética es ese ejercicio de crítica fuertemente establecida sobre ciertas prácticas y formas de conductas morales socialmente establecidas que se aceptan como comunes, pero que es un atentado realmente contra los principios de compromiso, de solidaridad con el otro. Entonces, tenemos que seducirnos. ¿Por qué? Porque no podemos ser una vida sin un horizonte ético. No podemos vivir con principios, sin principios y sin reglas que nos orienten desde un ejercicio eminentemente racional. También la parte educativa se maneja mucho en estos términos. ¿Qué propuesta, desde su punto de vista profesional y académico, podría ofrecer para mejorar, digamos, la calidad educativa en México? Ah, es gravísimo esto que tenemos. Se están peleando. Vemos que, por ejemplo, los profesores en este momento, lamentablemente, los profesores están peleando. Se están peleando por la torta y por intereses particulares y personales. La coordinadora, por ejemplo. Entonces, es gravísimo. Yo creo que la educación debe ir mucho más allá. En el caso mexicano, estuvimos cautivos por un sindicato que realmente manejó, decidió sobre los proyectos nacionales para los propios intereses. Pues, perdóname la expresión, un grupo de pillos. Hemos padecido esta experiencia. Hay que plantear un horizonte. Desde que José Vasconcelos plantea un horizonte de una educación nacional, es una educación de compromiso para transformar desde la universidad y puesta al servicio del pueblo. Hasta hoy, los tiempos han cambiado. México no ha tenido un proyecto educativo después del gobierno de Luis Echeverría. Tenemos que replantear un proyecto acorde a las ciudadanas realidades y acorde en el cual implica una ética, una educación cívica, una educación armónica del ser humano para que nuestros egresados y hasta los adultos realmente sean felices. El hombre debe ser feliz. La vida es corta y debe ser feliz. Y la educación es un medio muy importante. La educación es un ejercicio lúdico y en México no se da. Parece ser que es una cosa que está uno ahí plantado. Yo tengo, perdón que hable de manera personal, tengo 56 años de maestro. Toda mi vida he sido maestro. Y realmente las cosas van de mal en peor. Ahora tenemos que hacer un gran esfuerzo por cambiar. Y sí se puede. Sí se puede. Tenemos el material humano. Sí se puede. Creo que el cuidado del medio ambiente es como ya lo había dicho. Empieza desde la educación. Hace poco escribí que los valores humanos son como los animales. Están en peligro de extinción. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Qué haría usted para poderlos rescatar? Esto es importante porque los valores, el término valor es un término que tiene sus raíces griegas, axiós, lo valioso. El valor, el valor ético en ese sentido, tiene una serie de principios fundamentales que establece reglas de comportamiento de relación social. Esto que tú señalas es grave porque sí, están en extinción. Bueno, todavía tenemos los dinosaurios algunos, pero están en un partido. Pero realmente yo creo que efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo por plantear justicia, equidad, solidaridad. Y una palabra que parece ser muchachada, amor. El amor con los otros, el caritas, el reconocimiento. Otro valor, la equidad, la justicia. Son valores que debemos practicar. Y esto, la educación, es el factor más importante. Se han cambiado una cantidad, ahora se llamaba ética y educación cívica. No sé ahora, los profesores seguramente me podrán dar al día porque normalmente ya no me mandan los libros de texto gratuitos porque estoy en la universidad. Pero yo sigo siendo profe. Pero la verdad es que las cosas no saben hacia dónde dirigirlas. Se persiguen los intereses. La educación tiene una doble contradicción. Primeramente, la educación es una forma de regir, de controlar y de controlar a los seres humanos. Pero también es un ejercicio de libertad. Y es un ejercicio de libertad de formación, no de deformación. Entonces se forma en valores. Esto que tú dices, se forma en valores. Y en valores bien establecidos. Pero si a veces los profesores no saben qué es lo que van a enseñar, hacia dónde dirigir, cuál es el horizonte. Y debe ser un proyecto nacional, pero un proyecto que debe ser eminentemente universal. El doctor Mario es especialista justamente en temas de ética, de educación. En este caso, pues, lo invitamos para la parte ecológica porque el ser humano, lo hemos venido repitiendo, es justamente el centro de este universo, del centro del cosmos, este centro entre el cielo y la tierra. Ahora, en ese sentido, desde un punto de vista ontológico, holístico, ¿cómo podríamos ubicar al hombre hoy en día con este hábitat, con este medio ambiente? Bueno, es que la pregunta es muy grande, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque todas las filosofías postmodernas, toda la poscolonialidad del pensamiento débil, redujo la presencia del ser humano, del individuo, socialmente. Han matado todo. Al sujeto, han matado a Dios, han matado a la metafísica, han destruido la historia, la historia no tiene horizontes. Entonces, tenemos que recuperar, es un término muy viejo, pero muy funcional, la holística. El horizonte fundamental, ontológico, es el ser humano. En torno a él gira todo. El texto bíblico, San Ambrosio, San Ambrosio, le hizo el texto, tú lo conoces muy bien, Saúl. Es el hermano, hermano. San Ambrosio habla precisamente de esa experiencia extraordinaria, maravillosa, de que Dios puso al hombre para que gobernase en la tierra, para que efectivamente pudiese él compartir y cuidar la naturaleza, pero para todos en igual. Ahora no ha pasado eso. Hay que buscar este equilibrio, hay que poner al hombre como el horizonte fundamental, un horizonte ético, un horizonte de compromiso con el ser humano, porque si es un horizonte de compromiso con el ser humano, es un horizonte de la vida. Y hoy no se está haciendo. No saben, y yo con todo respeto se los digo a muchos, a muchos profesores, a muchos compañeros, que seguramente algunos me están escuchando, ya están viejitos como yo, pero bueno, yo es viejo profesor, pero efectivamente tenemos que replantear, reorientar un proyecto educativo donde haya una ética mundial, eso que decía este filósofo y teólogo Hans Kuhn, refiero a una ética donde todos contemos, donde tengamos un valor fundamental, la vida, en todos los sentidos y en todas sus manifestaciones, y la base que nos da el sustento, que es la base ontológica, que es la Pachamama, la que nos da raíz, que tú puedes decir mejor, yo no sé cómo se llama, la madre tierra en Aguant, pero tú puedes ponerla ahí, y bueno, de distinta manera, en una visión holística totalizadora. Sí, la propuesta que nos trae el doctor Mario en todo su trabajo académico, porque él es investigador de tiempo completo, allá en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, del CIALC, de la UNAM, es precisamente fundamentar la vida en un factor, o en un ambiente ético, y que es ético, fundamentarlo en un principio, que es el amor. ¿Qué nos podría decir acerca del amor, este que se está perdiendo entre los seres humanos, y que es tan necesario y útil para retomar la verdadera esencia de la humanidad? Muchas veces confundimos esa palabra, ¿qué es el amor? Está interesante. La palabra amor, pues hay distintos amores en la historia de la humanidad, el amor puede ser un amor carnal, externo, que se vincula con una tradición erótica, pero eso es insuficiente, es una parte complementaria del verdadero amor, el amor es el ejercicio solidario con el otro, es el reconocimiento de la diferencia, es el reconocimiento realmente del otro, como un otro igual a mí, pero este reconocimiento implica un acto amoroso, una profunda entrega. El amor no se puede vivir sin amor, y hay gente que no son capaces de dar amor, porque no han sido educados en el amor, y ejercemos prácticas equivocadas, distorsionadas, compulsiones, un término muy psicoanalítico, bueno, está Nietzsche, está Nietzsche antes que el Freud, está Nietzsche efectivamente en la genealogía de la moral, estas pulsiones que muestran este modo de ser nuestro, esto que hay que darse amorosamente con el otro, darse, es reconocer al otro como un igual a mí, no superior, no inferior, sino como un ser semejante a mí, en un ejercicio diferente, en este ejercicio de alteridad, y no educamos en el amor. Sí, de hecho yo creo que esa es la parte fundamental de la educación, no solo de México, sino de otros países que estamos perdiendo valores, uno de esos valores fundamentales es la idea de amor. Y bueno, ahorita pues les dimos una probadita de la filosofía que maneja el doctor Mario Magallón Anaya, y queremos invitarlo posteriormente a este programa para que de alguna manera nos siga compartiendo sobre sus temas. Para las personas que nos sintonizan, él por ejemplo tiene varias publicaciones, les vamos a mencionar que entre ellas, por ejemplo tiene análisis y crítica de textos filosóficos latinoamericanos, tiene otra muy interesante que es filosofía, tradición, cultura y modernidades de América Latina, una obra también muy clásica en él, que es dialéctica de la filosofía latinoamericana. Esto es para que vean algunos textos que él ha trabajado, pero es un gran conocedor de filósofos mexicanos, europeos, occidentales, latinoamericanos, y para nosotros es un honor poderse los llevar hasta sus hogares, hasta sus oficinas, sus centros de trabajo, y que vean que pues México tiene talento vivo. Muchas veces esperamos a que la persona ya no esté físicamente con nosotros para leer sus obras, para reconocer su gran sabiduría y talento. Y aquí, gracias a Dios y a Tonansi, nuestra madrecita tierra que nos dejó llegar, pudimos traerlo aquí al programa para presentárselos, presentárselos, y esperemos que no sea la última vez que nos visite. Vamos a cederle la palabra a Brenda para que vaya dando algunos comentarios. Bueno, pues yo estoy súper agradecidísima de que haya venido, y ya tenía, bueno, es la primera vez que esté con usted, la segunda, ¿no? La segunda en una entrevista. Y pues me parece tan interesante, ojalá y esté con nosotros, porque tengo muchas preguntas sobre qué está pasando con la humanidad actualmente, por qué esa mente debe destruir y no hacer cosas positivas por la naturaleza. ¿Qué es lo que está pasando? Como joven, tengo esa inquietud, estoy preocupada, estoy preocupada por las nuevas generaciones que vienen. Y esperemos que esas preguntas nos las pueda contestar en una siguiente emisión de nuestro programa. Yo quiero agradecerle de corazón su tiempo, su talento, esta sabiduría que nuestro Dios le ha dado para poder compartirla con todos nosotros, que somos sus alumnos ahí en la UNAM. Y no sé si quisiera decirle algunas palabras al público antes de despedirnos. Pues solo invitarlos a que sean amorosos. El amor se practica, no se imagina. Y este amor debe ser solidario con nosotros. Amemos la tierra, amemos a nuestro prójimo, y amemos la naturaleza, que es muy importante, que es la que nos va a soltar. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Kenneth Eduardo, y estoy en el primer programa de Ecotopía. No sé si recuerdan que les dije que iba a ser un reportero, y hoy les voy a presentar una pequeña cápsula, aquí con mis amigos Diego y Hasel. Hola. Hola. Bueno, la primera pregunta que les haría es, ¿para ustedes qué es la naturaleza? El agua, el aire, los árboles. El sol, la luz. La luz. Bien, ¿y ustedes qué hacen para cuidar la naturaleza? Llegar las plantas. No tirar basura. No cortar los árboles, las plantas. ¿Y qué nos recomiendan a nosotros para que cuidemos el ambiente? Llegar las plantas. No tirar basura. No cortar árboles. El agua, no tirar basura en el agua, cloro. Bien, ¿y a ustedes qué les preocupa de la naturaleza que ya estamos perdiendo? Que no haya agua. Que se acabe el aire. Que no venden basura a los lagos, porque hay unos peces. Gracias y hasta pronto. Adiós. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué estás haciendo? Pues aquí, desayunando. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Sí, claro. ¿Para ti qué es la naturaleza en el ambiente? Bueno, para mí la naturaleza y el medio ambiente es un conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean. De ellas obtenemos comida, agua y combustibles, al igual que materias primas que utilizamos para fabricar cosas que se utilizan en la vida diaria. ¿Y tú qué haces para cuidar el ambiente? Bueno, en primer lugar, no tiro basura en las calles. Separo la basura orgánica en orgánica. Y cuando voy a la tienda, no acepto que me den bolsa de plástico. Le digo a la persona, no me da bolsa, hay que contaminar menos. ¿Y tú qué recomendación darías así al público o a personas que están interesadas en apoyar, a cuidar el ambiente? Bueno, pues que se siembran un árbol o una plantita. Bueno, gracias, señor. ¿Puedo plantear unas preguntas? Claro que sí, dime. ¿Para usted qué significa la naturaleza y el ambiente? Bueno, para mí significa todas las cosas que tienen vida, todo lo que nos rodea. De la naturaleza, del medio ambiente, obtenemos agua, obtenemos comida, combustible, materias primas que sirven para fabricar las cosas que utilizamos diariamente. ¿Ustedes qué hacen para cuidar el ambiente, la naturaleza? Bueno, principalmente lo que yo hago es no tirar basura en las calles. Yo invito también a los vecinos a que hagan lo mismo. Colaboro también con la plantación de árboles y bueno, en los negocios yo siempre les sugiero que utilicen lo menos posible lo que es materiales de unicel especialmente y evitar mucho la bolsa de plástico. Cuido el agua, el agua de mi lavadora la reutilizo para poder lavar piso, patio o lavar el baño. ¿Puedo poner algo así y ya sabéis? ¿Puedo poner algo así? En sí, noto que aquí sale mucho gusto. ¿Verduras, frutas, frutas, frutas? ¿Usted qué hace con esa basura orgánica? ¿Piedad y la gente sale a la parte de los parados? Ah, pues lo que hacemos con la basura orgánica es hacer una composta. Mi papá, bueno, tiene un terreno donde siembra verduras orgánicas libres de insecticida, pesticida, herbicida y la basura que sale de las frutas y de las verduras se utiliza para preparar una composta. Y la composta se prepara de manera muy sencilla. Simplemente lo que hacen es poner una capa de acerrín, que aquí se consigue fácilmente, y encima se pone la basura orgánica. Y otra vez se vuelve a poner lo que es hojarasca, se pone zacate y se pone otro poco de acerrín. Todo eso se cubre con una lona, y más o menos en tres meses ya está la composta. ¿Y usted qué recomendación se haría con cuállas o con analizadas o cuidar el pediatriente? Bueno, en primer lugar, yo creo que sería algo maravilloso que cada uno, por persona, sembrara un árbol. Bueno, gracias. Sí, gracias a ti, hasta luego. Gracias, espero que les haya gustado esta pequeña cápsula, y nos vemos hasta la otra cápsula. Saludos, hasta luego.